Mis queridos mostachones, bienvenidos a nuestro tip número 19. Les vamos a enseñar, bueno, les voy a enseñar cómo me enseñó mi abuelita a desinfectar la lechuga. Vamos, esta es media lechuga, le voy a poner el jugo de un limón, una cucharada de vinagre y una pizquita grande de sal, así como sus gotas correspondientes de desinfectante. La vamos a poner agua, que sobrepase sola un poco la lechuga y la vamos a dejar así por de 15 a 20 minutos. Con esto es más que suficiente para que quede lista para tus platillos, nada más lo escurres perfectamente y ya está lista para que la ocupes como tú quieras. Denos un like, porfa, y suscríbete, activa la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!